Hola amigos, Vicky Rojo aquí El día de hoy vengo con un análisis A la lista de TCG La más nueva que tenemos Ahorita Realmente es una lista impresionante Les cuento Tenía pensado hacer un análisis Una predicción, perdón Pero realmente no esperaba Que la lista fuese a salir tan pronto La esperaba para mucho más adelante Honestamente Pero bueno, antes de continuar con el video Quiero comentarles que estoy trabajando En una nueva sección para el canal Que se llama Dr. Deck En la cual pues quiero que ustedes Me dejen sus decks Suban sus listas Y pues trataremos de hacer Una retroalimentación a esos decks Y pues que ustedes dentro de esa misma Pues pueden decir cuáles son las dudas que tienen Y pues cuál es el presupuesto Que tienen pues para hacer una Apreciación más aproximada Intentaré hacerlo De tal manera que sea Pues lo más general posible Para que le podamos ayudar a varias personas Pensé que podría ser interesante Como hacerlo Una o dos veces Cada dos meses Entonces En la descripción del video Van a encontrar el link Para el Google Forms Para que pongan su deck Pongan sus preguntas Y empezaremos el análisis Dentro de poco Continuando Entonces Empezaremos pues por Como el platico Fueron Las prohibidas En las prohibidas Pues pensamos Empezamos con Aguido Y con Calvac Cartas que se sabía Que se iban a terminar Golpeadas Son cartas que La verdad Llevaron al hechizo Al siguiente Y era lo que En cierta medida Lo mantenían A flote Con toda la potencia Que pueden generar Esas cartas Enviando Cinco cartas Cada una Es algo Impresionante Aquí Madmex Circula Un inocente Se nos fue No se porque Lo golpearon Creo que este es El golpe XD En la lista Realmente Era absolutamente Innecesario No es que hubiera Un soporte Madmex O un soporte Civerso A la vuelta De la esquina Pero bueno Aunque supongo También que lo hicieron Como por No limitar El soporte De las cartas Que va a venir A un futuro Para que no se centren En una misma carta En una misma jugada Y pues que Los decks Civerso O los decks Madmex Así puedan Diversificarse Un poco Pero pues Insisto Me parece que es Un golpe Absolutamente Innecesario Isolde Es una carta Que ya se veía Realmente Al Infernoble Es el golpe Más doloroso Que le pudieran Haber dado Al Infernoble Pero pues Es una carta Que ya se veía Hacía mucho tiempo Que la verdad Generaba Demasiados Problemas Es una carta Muy 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 Problemática Y es una carta Que pues Ahorita Con la existencia De De SP Le permitía Un Comeback Increíble Al Infernoble Entonces Creo que fue Como el golpe Para deshacerse Del deck Deshacerse De cartas Ya muy Problemáticas Muy Antiguas Porque ya Deja de tener Problemas Con los otros Equipos Fuertes Y equipos Realmente Problemáticos Como le dejaba En Phoenix Blade Y así Porque ya no hay Algo que permita Llegar a ellos De forma Tan rápida Y tan Genérica Como lo que Hacía La Isolde Algo tarde En mi opinión Pero Finalmente Se dio el golpe Porque la Isolde Tenía que haberse De prohibido Hacía Mucho Tiempo Hablando Por las cartas Limitadas Es una lista Bastante Grande Y bastante Importante Sobre todo En esta parte Lo cual Me parece Bastante Curioso Regresan Orcus Hard Horror Carta Que se pedía Hacía mucho Que regresara Vamos a ver Que pasa Puede que Este bien Ya para el formato Del Orcus Y simplemente Sea un deck Más Yo creo Que va a ser Un deck Bastante fuerte Pues recuerdo Que así lo era Además que era Muy muy flexible En su momento Se podía combinar Con una infinidad De cosas Que le pudieran Generar Cuerpos Oscuridad En el campo Lo cual Era muy bueno Vamos a ver Que tal le va Ahorita con el regreso Del arpa Eso va a ser Muy interesante Puede que Quede un poco Más bajito Gracias a la existencia Vistia El Zicrow Y así Puede que quede Un poco muy bajito Pero vamos a ver Que pasa Ahora Redox Me sorprende Que regrese Redox Más no regrese Tidal Es algo Impresionante ¿Por qué? Porque siempre he pensado Que Redox Es muchísimo Más fuerte Que Tidal En el sentido Que invocar Monstruos Desde el cementerio Es mucho más potente Que simplemente Enviar cartas Del deck Al cementerio Pues enviar cartas Del deck Al cementerio Genera más consistencia Pero bueno De que los decks De que los decks Pierdan como consistencia En el sentido Que a la hora De perder consistencia Van a ser menos Los campos Menos veces Quiero decir Pero no pierden La potencia Como tal Entonces es un poco Un golpe Medio raro Pero Lo importante Es que ya le baja Un poco La consistencia Al deck Lo cual hace Más fácil Entrar e interrumpir Aunque pues Si tiene las cartas Las tiene Ese es el único problema Unchain Soul Of Sharbara Realmente Era la carta Que había que golpear Del unchain En mi opinión personal Creo que Era un poco pronto Para golpearlo Justo en el gol En el punto Donde era Porque el Sharbara Era lo que le permitiría Jurgar Alrededor de Impermanence De Bailers Tras del hecho Es una carta Que genera consistencia Entonces Ya con esto Se merma bastante El deck No lo aniquila No lo aniquila Pero si lo merma bastante No es solo un golpe De consistencia Sino que En mi opinión personal Era un golpe Que había que darle Y dos golpes Que realmente Me parecen un tanto Exagerados Porque pues acaban Con el deck Un deck Que solo ha ganado En Europa Solo dos eventos Aunque si es un deck Bastante fuerte Que son las plantas En el Sunnavalon Dryas Y Sunnavalon Healer Me parecen algo Exagerados Pero pues Ahí están los golpes Me imagino que Estaban preveniendo Lo que puede pasar Con las plantas A un futuro Pero pues eso Se hubiera solucionado Mucho más fácil Sin afectar Directamente El Sunnavalon Prohibiendo A la A la Jasmine A la Link 2 Otras cartas Que vuelven Son If the Justicia Chalice The word Chalice Justicia Honestamente Esta es la carta Que más me preocupa De todas las listas De las que salen Esta carta Es un peligro Es una carta Que bien utilizada Generaba un más 3 Por la carta Que buscaba Por el cuerpo Que generaba Porque es Cuando se iba Vivo Buscaba otra vez Entonces es algo Que era realmente Impresionante Esperemos a ver Que pasa Porque pues Sigue siendo Un 5-5 Genérico Tunnel Que es la ventaja Que tiene Por encima De Denglong Entonces vamos A ver que tal Y la última carta Que me da risa Esperaban O sea Nunca esperé De jugar Un formato Con Con esta carta Es Snatch Steel Una carta Realmente fuerte Realmente tenía Más esperanzas De que Este cambio de corazón Regresara a más copias Antes de ver De regreso Snatch Steel Porque Snatch Steel Se roba las cartas De manera permanente Los monstruos De manera permanente Entonces es algo Bastante fuerte Por ese lado Pero pues ahora Ya podemos decir Que empiezan a aparecer Herramientas Para romper Campos De manera consistente Y algo Que se agradece Por amor De Dios Todas Bueno O casi todas Las Fruit Gates A uno Realmente Ya con esto Dejamos este Hecho Ni siquiera De control De Dex Stun Que se enfoquen En voltear Una carta Tengo mucho talento Para voltearla Al Derkan La Gosen Match La Rivalry Ya te gané Bendito sea el señor Ya no hay más Ese tipo de jugadas Que si eran cartas Que en cierta En cierta medida Podían ser Podían verse Como entre comillas Necesarios Pero Lo personal Son lo menos Interactivos Y lo más Tóxicas Que hay en el juego Porque es limitar Cartas Simplemente Limitar el juego Simplemente Por voltear Una carta Me parece Que está excelente Realmente son golpes Que se venían Pidiendo hace años Y se agradece Que se haya Reducido Eso Ahora mismo Se agradece Como no tienen IV Cartas Semilimitadas Es una de las Secciones Que menos Cambios Tiene Pero es Curioso Que hayan Cambios En esta sección Porque tiende A ser una De las Más ausentes En las listas Bueno Empezamos Con Dino Reslet Pankatops Esto es Interesante Pankatops Es un Mucho Mejor Fenrir Que Con su Único Detalle Que no Se busca Asimismo Pero 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 Es una Carta Que siempre Va a poder Levantar Dos Que tenga Dos Seis De Ataque Es Muchísimo Pankatops Puede jugar Sobre Floor Sobre Skill Drain Es algo Que le da Muchísima Ventaja Entonces Creo que Es otra Herramienta Más Para romper Campos Yendo Segundo Lo cual Se agradece Muchísimo Finalmente Tenemos Terror Top No Creí Volver A ver Terror Top A más De Uno Honestamente No Sé Quien Lo Pedía Pero Pues Gracias Terror Top Es una Carta Increíble Sobre Todo En Pk Index Que pidan Rangos 3 Es algo Excelente Y el Golpe De Sleepy Memory El Golpe Sleepy Memory Sin duda Dijeron No queremos Matarle Pero Queremos Reducirle La Consistencia Y La Potencia Realmente Se ve Que Pues Era Ahí O Golpear Algunas Dos Algunas Otras De Pero Creo Que La Sleepy Era El Golpe Que Tiene Que Hacerse Con Eso Ya No Pueden Robar Tantas Cartas No Lo Pueden Hacer Tan Seguido El Como Para Dejar Ese No Haga In Afectado Que Pues Igual Pueden Seguir Llegando Allá Pero No Siente Un Golpe De Consistencia Tanto Como Lo Era Con El Con El Aire Lifter La Diferencia Acá Está Que Directamente Afecta El Plan De Juego Del Purley Entonces Yo Creo Que Está Bien Hasta Ahí Realmente Es Interesante Ver Lo Que Pasará Me Preocupa Más Es Pancreta Que El Speedroid Que El Terror Top Pero Bueno Veremos Ya Que Pasa Finalmente Para Las Cartas Liberadas Infernity Archfield Una Carta Que Llevo Años En La Lista A Una Que Regrese A Tres Finalmente Quizás Es Porque Konami Finalmente Se Acordó Del Deck Se Agradece Aunque Pues Quizás El Deck Me Da Algo De Miedo En Lo Que Puede Hacer Porque Es Uno Decks Más Potentes Que Han Existido Nunca Pero Quizás El Deck Ya No Es Su Tiempo Esperemos A Ver Que Pasa Realmente Tengo Que Admitir Que Esta Es De De Cartas Que Más Miedo Me Dan Justamente Porque Infernity Es Muy Potente Cash Tira Unicorn Unicornio No Tenía Nada Más Que Hacer En La Lista Ya Se Vio Que Con La Salida De Array Heart Del Formato Ya No Había Nada Más Que Hacer Con Cash Tira Entonces Pues No Tenía Razón Para Estar Mind Control Nos Regresan Más Herramientas Para Partir Campos Ya Con Esto Tenemos Pancratus Snatch Steel Cambio De Corazón Talent Y Pues Ahora Mind Control Tenemos Muchísimas Cartas Para Romper Campos Para Intentar Hacerlo Y Hacerlo De Una Forma Realista Lo Mismo Teniendo Fenrir Podemos Partir Más Campos Ahora Pod Desires A 3 Se Fue Tocados No Entendí Por Que Eso Duro Muchísimo Tiempo Así Más Del Que Quería Para Empezar Entonces Pues Finalmente Esta 3 No Es Nada Relevante Spell Of Judgment Pasa De 1 A 3 Realmente No Hizo Nada Estando A 1 Agrega Cartas En La En Face Ya La Carta Es Algo Irrelevante Puede Que Invoque Jogging Pero Pesha Ayash Parece Que El De Realmente No Está Haciendo Mucho Y No Está A Aportando Nada Al Metajuego Entonces Puede Volver Por Complete Sprite Starter A 3 Gracias Gracias Se Agradece El Regreso De La Carta Es Una Carta Más De Consistencia Para El Deck Sprite Sprite Lleva Un Tiempo Haciendo Nada Si Pero Esto Simplemente Es Regresarle Más Consistencia Al Deck Que Parece Que Puede Tener Algo De Posibilidades En Este Formato Pero Pues Ya Veremos Y Upstar Goblin Nunca Creí Ver Upstar Goblin A 3 Honestamente Ahora Decks Que Tienen Tres Espacios En El Deck Le Pueden Meter Esos Tres Upstar Goblin Y Van A Tener Tres Cartas Que Van Fácil Facilito Salen Para El Side Deck Son Cartas Que Generan Mucha Consistencia Ya No Tenemos Decks De 40 Sino De 37 Hay Varios Decks Que Se Ven Beneficiados Gracias A Esto Quizás Decks Como Sky Strike Sean Los Más Beneficiados Pero Esto Puede Entrar A Jugar Un Tanto En Contra A La Hora De Entrar A Jugar Por Tiempo Pero Bueno En Resumen Creo Que Esta Es Una De Este De Pancratops Del Snatch Steel Del Man Control Son Muchas Cortas Para El Segundo Asimismo Nos Han Generado Muchas Cartas Genéricas Para Ganar Cierta Consistencia Como El Upstar Goblin Y También Se Deshacieron De Problemas Que El Formato Ya Tenía Cargando Desde Hace Mucho Tiempo Como Lo Que Eran Aguido Y Kelbeck Aparte Disolde Ya De Una Vez Pues Nos Se Agradece Evidentemente El Regreso De Del Arpa Y De Redox Se Agradece Cosas Como Haber Limitado Las Floodgates Porque Definitivamente Vamos A Crear Con Un Juego Mucho Más Interactivo Pero Me Preocupan Ciertos Movimientos Como El Regreso De La If Me Preocupa Ese Toque Preventivo Al Motor Son Avalon Por Parte De Dryas Y Healer Me Preocupa Es Como Ciertos Movimientos En Regresos De Cartas Y Pues De Previa Sigo Sin Entender Por Que Le Mataron Al Circular Cuando Era Absolutamente Innecesario Eso Es lo Que Más Me Extraña Porque No Estaba Haciendo Nada Entonces No Lo Entiendo Pero Bueno He Sido Una Buena Lista Una Muy Buena Una De Las Mejores Que Hemos Visto En Muchísimo Tiempo Y Una Lista Que Realmente Fuerza Un Cambio En El Juego Sin Realmente Promover Ningún Tipo De Producto Obviamente Vamos A Tener El Producto Centrado A Fuegos Ahorita El Próximo Año Pero Es Algo Que No Estamos Forzados A Llegar A Sin Más Recuerden Dar Like Suscribirse Y Adiós